¿Quién va a ir, Camila? Camila, ¿ya vas a ir? No, no va a ir No vas a ir No vas a ir No mereces ir No Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Hoy es domingo 26 Bueno, el vlog pasado Fue lo de la fiesta de cumpleaños de mi amiga Y hoy Este Voy a poner aquí el celular Que luego dicen que pasan Bueno, ya saben, la inseguridad De mi México, querido Este Hoy salí de Adelar Salí del trabajo, salí en la mañana Y ya llegué a la casa Me dormí Me bañé Y ya son ahorita casi las 4 de la tarde Son 3 3 y media de la tarde Y vamos a ir por mis tías Porque Ya cuando es como temporada A mi familia le gusta ir como a comer chiles en hogada A mí personalmente No me gustan Pero Pues a ellas A ellas sí les gusta demasiado Los chiles en hogada Más a mi mamá Entonces Siempre es como que Ay, vamos por un chile Y bueno Este Vamos a ir a A comer uno Nada más que Les digo Estamos esperando que mis tías Estén listas Para ir Y vamos a llevar a Camila Con su novio perro Y ahorita se soltó la lluvia Nada más que Literal fue como que Nos inundó Y ya Se quitó Ya está Creo que está saliendo el sol Así es mi Mi bella ciudad de México Tenemos Todos los climas Casi en el mismo día Puede haber En la mañana Hace mucho calor Luego llueve Y en la noche Hace mucho frío Entonces Pero bueno Ya estamos acostumbrados No sabemos El carrito No dice el meme Si sacar el carrito De los tamales O el carrito De las paletas Que hablando de tamales Anoche fueron unos Una familia Allá al hospital Este A darnos atole y pan Ay no De veras que A esas personas Se les agradece Con el corazón Y se espera que les vaya Mucho mejor en esta vida Perdón si estoy viendo para allá Pero estoy viendo que Que no se acerque nadie Y ya saben Les digo la inseguridad Este Se les agradece Que hayan ido Llevaron así Iban en una camioneta Tipo pick up Infestada así De las ollas De los Bueno De los atoles Y Llevaban así Varias canastas de pan Pan Nosotros acá Bueno yo lo conozco Como pan tipo español Que es como pan blanco Pero con azúcar No con sal Como el bolillo No sé si sea Es pan español Ahí me dirán Pero bueno acá Nosotros lo conocemos Como pan español Y llevaron así Pan Pero era un pan gigante O sea literal Como de Yo creo que 30 centímetros El pan Y un vasote de atole Entonces La verdad Se agradece Porque fue Como a las 11 12 de la mañana Y pues en el frío Y tú ahí trabajando Y pues que te den Ese tipo de detalles Y O sea La familia entra Con la camioneta Y a todo el que pase Le Le da un poquito De De atole Y pues La verdad Se agradece demasiado Y bueno Pues ya estuvimos ahí Les digo Ya salí como bien tarde Como 8 y media Salgo 8 y 10 Pero salí 8 y media Pero bueno Me dieron adentón Entonces ya no No llegué tan tarde A la casa Y estas mujeres Ya se tardaron Ya llevo aquí bastantito Y no le apuran Y ya está empezando A tronar el cielo otra vez A ver si no se inunda O algo Porque Ay no de veras Aquí Aparte estaban como Arreglando las banquetas Y dejaron todo el cascajo Ahí en la calle Entonces claro Que cuando llueve Pues eso se va A las coladeras Y pues Ay no me tomé foto No el video Lejos Sí Cerca No No Sí 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 Y que te toque Cuál es Sí Un 100 Un 100 Un 100 Un 100 Un 100 Un 100 ¿Ya se fueron? Sí Pues es que No fue Estaba esperando Y No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El de limón A ver, vamos a ver cómo queda Digo que el olorcito me despertó Y no me acordaba que tenía este molde desde mis trastes nuevos Como para echarle así como... Betún Betún Una vez que mi abuelita dice crema... Crema de limón Ay, sabe bien saborosa Pero pues ahorita nada más fácil Voy a ponerlo aquí, mira En mi panera, ¿no? Nada más que la voy a lavar Cabe aquí, ¿no? Mira Yo creo que sí Voy a lavarlo